Sí, ya sé que vive acá a la vuelta. Lo conozco hace mil años a Rafa, desde que empezó en el club. Y tiene un kiosco al lado de la casa, por eso me parece raro que venga acá. Bueno, Brigitte, ¿qué sé yo? Yo hace poco que trabajo acá, debe ser cliente desde antes, no sé. Hace poco y te vas a ir, pero en cualquier momento te vas, porque yo voy a estar re atenta y si aparece algo te voy a avisar para que dejes esto, tú, y te vas a otro lado. Porque vos tenés algo... vos no tenés que estar acá, vos tenés... yo nunca te lo dije. Pero vos tenés algo, tipo, eh, como... clean. ¿Estirado? No, como más... espera, ay, yo tenía mi vibrador, me pedí un susto. ¡Hola! Sí. Sí, soy yo. ¡Ay, qué haces! ¿Cómo andas? ¡Ay! Dale. Ah, me encantaría. Ay, buenísimo, sí. ¡Ay! Y te tiro una, a ver qué te parece. Hay dos chicos divinos en el Club Nuevos, los hermanos Marquesis, que son divinos, re hermosos. Y la hermana, Vale, con Vale. La hermanita, sí, monísima. Ah, me encantaría. Ay, dale, bueno. Sí, llámame y dale y me confirmás. Chau, chau, besitos. ¡Ah! ¡Qué me llamaste la redonda! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué feliz! Una revista de deportes en la sección de mujeres. Hay una sección de mujeres en el deporte, en el fútbol. ¡Qué importante! ¡Qué bueno! Le dije de hacer una nota con sus hermanos y una con vos. No, conmigo no. Con mis amigos del club. Conmigo no, yo no me voy a sacar ninguna foto. Ay, vale, dale. No, ni en pedo. Ay, vale, no seas, que te da vergüenza. Una foto no es nada, es buenísimo. Bueno, no, Brigitte. Ay, hagamos una cosa. Vos pensalo, yo me voy a casa y pienso, ¿qué me pongo? Ay, no sé qué me voy a poner. Ay, qué nervio. Y habla con tus hermanos, ¿eh? Y yo después te llamo y confirmamos el horario y todo, dale. Bueno. Pero habláles, eh, decíles, por favor. Chau, besitos. ¡Eh, Brigitte! ¿No vas a comprar nada? Ay, me comería de todo. Ay, no, pero no puedo. Me tengo que cuidar. Hacés bien. Hola, hola, Poli. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Qué alorete, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Ay, mi amor, se te quemó todo. No, 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 no pasa nada. No, pero tirá eso. Tirá eso. Quédate ahí quietita. Quédate ahí quietita. Pero tiralo. Así. Dejá que te voy a cocinar algo yo. No, no, ¿cómo lo voy a tirar? Que tengo más hambre que el chavo. ¿Qué lo voy a tirar? Pero te preparo algo. ¿Cómo te vas a comer eso? Te va a caer mal. Nosotros no tiramos la comida, Brigitte. Bueno, pero no puede comer esto. Te preparo algo. Porque esto es un asco. Salí, salí. Bueno, cuando hay que tirar hay que tirar. Y la cocina es un asco. Y es un desastre. Salí, salí. Y la cocina es un asco. Ay, qué... ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo a mí! Yo limpio todo. Ustedes no se preocupen. Yo limpio todo. ¿Qué es lo que se va a hacer de fuego? Le lavo el sobrado. No. Ay, mi amor, ¿qué hiciste? Yo. Ah, bueno. Uy, qué olor. Vamos a tener que ventilar. Qué asco. Mi amor, ¿sabés que me llamaron de la revista La Redonda? Me llamaron que quieren hacer una producción de fotos buenísimos. Conmigo para la sección de mujeres. Copado. Entonces, yo le dije... ¿Qué clase de fotos tenés que hacer? Unas fotos. Unas fotos así con onda, así con producción. Buenísimo. Entonces yo dije, ¿qué por qué no hacíamos una con todos ustedes? ¿No? Está bueno. ¿Qué? ¿Me estás mirando a mí? ¿Por qué vos querés que yo haga una foto con vos? ¿Estás en pedo? ¿Qué te pasa? No, me parece que está bueno porque es una revista de fútbol, aparte. La sección de mujeres, pero es una revista de fútbol. Entonces me parecía copado. Me parecía bueno que la convenciera a Navale. Para la foto. Porque yo quería sacar una foto así con todos mis amigos del... ¿Cómo es mi amor? ¿El pueblo? Capitán. Capitán Gómez. De Capitán Gómez. Con todos mis amigos de Capitán Gómez. Sí, si te dije que a esa hora voy a estar es porque voy a estar. No me vuelvas loco, mujer. Rafa. No, espera. No te vayas. Yo ya me voy. No te escapes. No, me estoy escapando. Me estoy yendo también. Bueno. No, necesito hablar con vos. ¿Qué querés, Brigitte? ¿Qué querés? No tenemos nada que hablar vos y yo después del moco que te mandaste. Entendelo, entendelo. Quería hablar con vos y pedirte perdón y quería aclarar las cosas. No, ¿sabés qué? Aclarala con los demás las cosas. Conmigo no, porque yo ya sé todo. Así que anda, explícale a la gente que la mierda esa de que yo te esforcé es un invento tuyo. Anda, anda. Bueno, pero fue sin querer, Rafa. Perdoname, en serio. ¿Fue sin querer? Sí, estaba mal. No sé qué me pasó. Vos no me hagas más quilombo, Brigitte. No me hagas más quilombo. No. Nunca más. No, yo nunca más. No te metas conmigo. No. Prometeme lo ahora. Yo te lo prometo, pero te lo prometo. Está bien, ya pasó. ¿Eh? Sí. ¿Empezamos de cero? Sí. ¿Sí? Bueno, cumplí con tu palabra, nada más. Sí, sí, sí. Lo único que te he pedido. Fue sin querer. No lo vuelvo a hacer. Nunca más. Pablo, Pablo. Pablo, pero escucha una... No, metes. La bici. No, te estoy conmigo, no, Pati, te vas a lastimar. Pero dale, vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué te dije? Me gasté seis horas explicándote. La ropa suce por un lado, la ropa limpia por el otro. Sí, me interesa poco. Me interesa muy poco. Y yo estoy haciendo esto porque el otro me lo está exigiendo. A mí me da lo mismo. Bueno, a mí no me da lo mismo. Porque yo quiero tener mi ropa bien limpita, perfumadita, ordenadita, planchadita. Entonces, ponete las pilas porque si no te voy a... ¿Qué pena? ¿Y desde cuándo te interesa esto? Es de hace dos semanas, tres semanas, más o menos, que estés con esta chica. ¿Cómo se llama? La rubia, la que es media concheta, caretona. ¿Cómo es? No, Brigitte no es ninguna caretona. Para que vos sepas, Brigitte es bien así, ¿entendés? Bien rea. Sí, 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 rea, reísima. Vamos a empezar por el principio. Con el nombre arrancó como el culo, eh. Brigitte. ¿Cómo se va a llamar Brigitte una chica que es rea? No, 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 es imposible. Rea era la cheli. ¿Te acordás de la cheli? ¿Te acordás, no? Tenés memoria de que antes vivíamos en Capitán Gómez. Divina la cheli. Sí, 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 divina, divina el abagartero. ¿Qué abagartero vos? Y la hermana de la hermana que la daba, qué hormiga, no existía. Estás así de cancheta, ahora que llegaste acá, llegaste acá, te decías, allá en Capitán Gómez, y estás el picaflor, ahí yo no estoy con ninguna, llegaste acá, te agarró candela esta, sos un lavarrón, sos un lavarrón. Tarde, chicos, llegaron retarde, les dije. Culpa, culpa de este. Pará, pará, no empecemos, que tengo un día de mierda hoy. Venga acá, vengan acá, sacándonos acá, nos van a sacar las fotos. ¿Acá? Cambió la cara, hay cosas a salir feo en las fotos, dale, ponerte acá. Feo yo, dale. Ah, bueno, sos lindo. Dale. Pará, 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 el pelo, ¿cómo lo ves? Impecable, está todo bien. Dale. Porque si queréssemos. Vamos. Estás nos tocaron mucho, palito. Uh, pero dale, vamos a ir. Dale. Hola. Sí, ¿cómo andás? Bien. ¿Te vas a quedar a ver la práctica? Sí. Buenísimo. Te traje un caramelo. Serio, gracias. Muchas gracias. Buenísimo. 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 Mirá que estrola la novia con tu hermanito, ¿eh? Es, es imbécil. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? No, no, di a plo tú, sí, porque te voy a romper la cara. No, cuida vos ahora. No, no soy, cuida. No hable de mi hermano. No hable de mi hermano porque me rompé la cabeza. Estoy hablando de la truola. No pasa, no pasa nada. No consagran. Hola. Hola.